Kiko Matamoros fulmina a Carmen Borrego por sus bragas. Sí, lo habéis escuchado bien, pero ahora lo entenderéis. Han puesto una información en el programa Ni que fuéramos Sálvame, de aquí de YouTube, donde digamos que Carmen Borrego ideó una técnica, una táctica increíble para su marido y un regalo. Y bueno, Kiko Matamoros la fulmina por esta táctica. Ahora lo entenderéis, ya sé que suena extraño, pero es cierto, la fulmina por sus bragas. Y lo vamos a ver todos juntos. Primero van a poner la secuencia, que sí que me gustaría conocer vuestra opinión. Esto nos lo tenemos que tomar con un poquito de humor, lógicamente. Pero quiero conocer vuestra opinión sobre la técnica de Carmen Borrego y el feo que le hace a su marido. Si te gusta el vídeo, dale like, suscríbete, totalmente gratuito, y a la comunidad, que gracias por estar siempre ahí. Atentos a la técnica de Carmen Borrego para los regalos que le hace su marido. Y sobre todo, la forma despectiva con la que trata. Atentos. Presten atención. Van a asistir a la historia de cómo Carmen Borrego intenta manipular a toda una tienda para que le asesoren a su marido que bragas y sujetador comprarle para un día muy especial en su vida. Empecemos por el principio. Carmen entra en una conocida tienda de su confianza y le pide a las dependientas que le enseñen los mejores conjuntos lenceros que tengan. Los precios oscilan entre los 150 y los 500 euros. Estáis viendo por dónde va el proceso, ¿no? Ya veréis la reacción de Carmen y sobre todo cómo Kiko Matamoros fulmina a Carmen Borrego. Carmen elige uno de los más caros y le explica a la dependienta que en unos días se pasará su marido por allí y que cuando les pregunte qué puede regalarle a su mujer, ellas dejen claro que el conjunto lencero que previamente ha escogido. Carmen se va feliz, pletórica de la tienda. Ha elaborado su plan a la perfección. Nada puede fallarle. Sabe que en cuestión de días va a llevar puestas unas braguitas y un sujetador muy caros que ella misma ha elegido. Unos días más tarde, tal y como ella les ha explicado a las dependientas... Aparece el marido, ¿vale? El marido va a la tienda en el plan perfecto de nuestra superagente Carmen Borrego y sucede lo que vas a escuchar. Compra, pero no compra lo que quiere Carmen Borrego y ya veréis la reacción de Carmen Borrego y Kiko Matamoros. El marido de Carmen se presenta a la tienda. Allí le indican qué conjunto debería comprarle a su mujer, pero a él le parece muy caro y escoge uno más barato. Sin poder imaginarse las consecuencias que esto va a tener. Cuando Carmen ilusionada abre el regalo y ve que no es lo que ella ha elegido, brota, enfurece, sale disparada hacia la tienda y ante el estupor de todas las dependientas, lanza las bragas y el sujetador que ha recibido contra el mostrador y explota diciendo... No quiero esta mierda que me ha comprado. Es que hay una cosa, si todo esto es cierto, es que, bueno, una vez más se demuestra el carácter de los campos, ¿verdad? O sea, te regala tu marido algo, tú has hecho un plan para que te regale lo que tú quieras, no te ha salido, pero el hombre te ha hecho un regalo. Hombre, que menos que aceptar poner buena cara y decir, bueno, pues ya está para la siguiente. Mis planes maquiavélicos para la siguiente. Ella no. Ella sabe lo que le diría al marido, va para allá, lo tira en el mostrador, ya veréis ahora aquí cómo matamoros. Se refiere al regalo que ha recibido de su marido como mierda. Su plan perfecto no ha funcionado y se mosquea mucho. Quizás ahora se entienden mejor estas palabras que dice Paola y que tanto enfurecen a Carmen. El marido de Carmen tiene el cielo ganado. Este hecho que puede parecer anecdótico en la vida de Carmen nos muestra cómo la pequeña de las Campos tiene casi todo en su vida perfectamente calculado. Atentos aquí con matamoros, que aunque parece que se está riendo, lo va a hablar en serio. Madre mía, madre mía, esto me lo cuentan y no me lo creo. Estoy pinchándome y no sangro. Parece que es cachondeo, pero lo va a decir en serio. José Carlos es un santo, no. Como no haya ido a la perla, por esos precios... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Te quiero decir que esto retrata la forma de ser de una persona. Esto es horroroso. Y lo digo en serio. Y lo digo en serio. José Carlos es un pobre hombre. Que le cuesta... Es un santo. Es un pobre hombre. Quiero decir, no que sea un hombre pobre. Es un santo. Porque es que de verdad... Ahora veréis lo que dice, pero yo tengo que hacer un inciso. Para aguantar a Carmen Borrego tienes que ser un santo, pero con todos los honores de la Iglesia Católica y el Papa te ha tenido que bendecir. ¿Para aguantar a Carmen Borrego? Bueno, y de cuñada a Terelu Campos. Madre mía. Tener que vivir bajo ese yugo. Es decir, tú haces un regalo. Las limitaciones económicas de José Carlos las conocemos todos. Ah, yo no, pero bueno. Bueno, pues yo sí. ¿Sigue sin trabajar? Vale. Entonces, es un hombre al que no le regalan el dinero. Y al que le cuesta ganarlo con su esfuerzo como a todo el mundo. Efectivamente. Vale. Y esta señora que actúa de una forma ladina, impropia de nadie con un mínimo de clase y de respeto y de elegancia, se va a un centro, se elige su regalito y le dice, cuando venga mi marido, le colocáis esto y que lo pague. ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Eso cabe? A ver, eso es extraño. ¿Vale? Pero bueno, tú puedes decir, venga, vale. Carmen Borrego, superagente Borrego, hace ese plan increíblemente sin fallas y sin lagunas para que le regale lo que ella quiere. Venga, vale. Te lo compro. ¿Es raro? Es raro, pero te lo compro. Pero la historia es la reacción. La reacción. ¿No te ha salido bien tu plan? ¿Tu marido te regala algo con todo su cariño y vas tú y actúas de esa forma? Pues, hombre. Hombre. Fíjate, yo la primera parte de la historia, yo te prometo que la entiendo. Pues esto de que tú vas a ver... No, tú vas a ver algo que te guste y dices, oye, si viene mi marido, que le digas qué tal. Ahora, una vez que ya tu marido te lo regala... Yo te lo agradecería. Y te lo regala. Es que la manera de tirar eso y de decir... El comportamiento... Debo tener fiebre, pero estoy de acuerdo con la patiño por una vez. Esto despótico ese es el que hemos denunciado toda la vida y que algunos decimos, y yo lo digo... Yo no lo he vivido. Antes de ayer, y lo sostengo, que es genético. Porque igual que han tratado cuando han querido a la prensa, con ese desprecio, con ese despotismo, con esa altanería impropia de alguien, que además, que sepas, no has empatado con nadie. Es decir, que no has empatado con nadie. Básicamente, lo que decimos siempre aquí en el canal, Carmen Borrego se cree alguien, no es nadie, y encima trata mal a la prensa del corazón, trabajando en la prensa del corazón. Cuando ella no es nadie, ella está ahí por ser la hija de... Y hasta no tiene otro mérito. Que a nivel profesional no eres nadie, a nivel de popularidad no eres nadie, y no eres más que uno más del montón. Y si no fuera porque eres la hija de Teresa Campos, no se te conocía en el mundo. Eso es muy feo. No, pues eso es la verdad. Eso es muy feo. Eso es la verdad. Eso es muy feo. Y eso es lo que no te ocurrirá. Eso es muy feo. Para ir a una dependienta... Totalmente, ahí de acuerdo, pero lo que has dicho es muy feo. Es feo, pero... Belén Esteban yo creo que dice que es feo porque ella es conocida por ser la ex de Jesús Undubrique, ¿no? ¡Eso es muy feo! ¡Oh, muy feo! Muy feo. ¿Podemos hablar los demás? Sí, Belén. Te digo una cosa. Estoy de acuerdo contigo con lo de las bragas, que la tira a la dependienta estoy de acuerdo. Pero eso te dice... ¿Está de acuerdo que se las tire? He dicho que estoy de acuerdo contigo y que es muy feo. Pero yo también te podría decir a ti que tú eres conocido por haber sido representante de Carmina Orgoyer. ¿Y qué? ¿Vale? Que siempre estamos con... Tú eres la hija de... Tú eres de... Ella se llama... ¿Y qué? La molesta Belén Esteban porque es conocida por... O sea, ha hecho conocida por ser la ex de Jesús Undubrique, y ya está. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y tendrá alguna cualidad para estar trabajando? ¿Lo que no...? ¿O todo es malo? ¿Pero qué... ¿Qué es la parte que no has entendido? Que siempre estás con lo mismo? Yo he hablado yo de su nivel profesional, he dicho que no pasa de la mediocridad. No, has dicho algo peor, que eres hija de... ¿Qué? ¿Te conocen porque eres hija de...? Pero ya muchos nos conocen por ser es de es y tu hija la... Ahí está lo que le molesta a Belén Esteban. Ya ha salido lo que le molesta a Belén Esteban. Bueno, voy a dejarles porque lo que quería que ésemos ya lo hemos visto. ¿Qué opináis? Os mando un beso y un saludito.